En la siguiente nota conversamos con la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cuál es el hoy de esa casa de estudios? Esta es la respuesta. Siempre van a ser acciones que tienen una continuidad. Una continuidad de todo un plan estratégico que se viene realizando en nuestra facultad en las diferentes áreas. Sí tenemos algunos inconvenientes, diríamos, para ocuparnos. Y a veces para ocuparnos y también para preocuparnos. Uno de ellos, por ejemplo, es el aumento de la matrícula. Gracias a Dios, 600 alumnos están cursando el primer año. Digo gracias a Dios porque, bueno, es lo que ellos eligieron, el ser odontólogos el día de la mañana. Pero eso también a nosotros como institución nos está preocupando desde el momento en que nuestra facultad tiene una infraestructura para recibir más o menos, o siempre estuvo históricamente, un número de ingresantes entre 350 a 400. Pero bueno, ya vemos cómo solucionamos y estamos solucionando en razón de que ya iniciaron las actividades curriculares de todos los años. Tanto las materias cuatrimestrales, las de este primer semestre y también las materias anuales. Estamos hablando de 600 ingresantes. Y luego de primero y segundo año, ¿cómo manejan ese número o se reduce? No. Históricamente sí se reduce un poquito y las causas son diferentes. Algunos son porque abandonan y ya se abandonan el primer año. Teniendo en cuenta que nuestra facultad alberga alumnos que vienen de diferentes lugares de nuestro país y sobre todo del nordeste argentino. Entonces, el desarraigo pesa mucho en un joven con sus 18 años. Esa necesidad que tienen de independizarse o de creer que pueden planificar y hacer todo, a muchos no lo pueden lograr. Y entonces vuelven a sus lugares de origen. Eso por un lado. Por el otro lado, a veces la situación económica también, y eso se está viendo mucho ahora, que no se veía, era que el alumno de odontología trata de tener dos actividades paralelas. El estudiar la carrera y también trabajar. Entonces, eso también a veces hace que su desempeño académico vaya disminuyendo. Pero no obstante eso, siempre hay un número grande que continúa, que tiene un buen desempeño académico, que tiene ganas y por sobre todo que tiene los padres, su familia que los apoya. Y eso para nosotros es muy especial, muy necesario que así lo sea. Respecto de otras actividades que las estamos realizando, serían, por ejemplo, desde la Secretaría de Investigación, se están llevando a cabo programas para el mejoramiento de las mayores dedicaciones. Nuestros docentes con mayor dedicación, profesores titulares, adjuntos o JTP, ponen el mayor esfuerzo para esta muy sensible tarea. Yo digo que el investigador es muy sensible a todo, porque es el que encuentra y trata de dar solución a las demandas de la sociedad. Y están trabajando con mucho ahínco y sobre todo haciendo mucho hincapié en lo que es, lo que son la necesidad de dar cuenta a la sociedad científica sobre sus resultados. Entonces, las publicaciones son uno de los puntos arduos que tenemos en este momento y de mucho trabajo.